Bueno, hoy día vamos a conversar acerca de las carillas dentales. Doctor, ¿qué son realmente las carillas dentales? Bueno, las carillas dentales principalmente son laminados o piezas de porcelana o cerámica que utilizamos para mejorar la parte estética de los dientes, dándole una naturalidad, dándole una apariencia muy natural y más bonita. ¿Existen tipos de pronto de carillas, formas? Claro, cuando hablamos de principalmente me refiero porque existen otros tipos que no necesariamente son cerámicas o porcelana, sino que pueden ser tal vez resina, cerómero, que vamos a hablar más adelante sobre ello. ¿No es lo mismo cerámica y porcelana, doctor? Porque siempre escucho ese término, la verdad es que no sé. Sí, cuando hablamos de cerámica y porcelana hablamos prácticamente de lo mismo. Dentro de los tipos de carillas que existen, ¿cuáles son, si es que podríamos enumerarlos? Bueno, existen dos tipos de carillas. Tenemos las carillas directas y tenemos las carillas indirectas. Las carillas directas son aquellas que son hechas por el odontólogo dentro de la misma cita, que se aplican directamente, el odontólogo las hace en los dientes del paciente, que vienen a ser de resina. Y cuando hablamos de carillas indirectas, hay un proceso en el cual hay un laboratorio de por medio. El odontólogo trabaja, hace unos pequeños desgastes en los dientes, manda al laboratorio y el laboratorio nos entrega piezas de porcelana, láminas de porcelana muy finas y nosotros los odontólogos las cementamos sobre la superficie de los dientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!